Estamos de regreso a nuestro país porque esta mañana hubo reacciones a lo que ayer fue un día complicado en materia de manifestaciones aquí en la capital de la República Mexicana. Ayer les reporté en el programa de la manifestación que estaba en curso, más o menos a esta hora del día de ayer, por parte de padres de niños con cáncer en la Ciudad de México, que desde muy temprano denunciaron nuevamente falta de medicamentos por lo pronto en el Hospital Infantil de México, Federico Chávez, y cumplieron lo que prometieron porque dijeron que iban a hacer manifestaciones e hicieron las manifestaciones. Calificaron una burla de las autoridades de la Ciudad de México que respondieran a su reclamo de abasto de medicamento con llevarles justamente las medicinas al hospital cuando estaba el proceso de la manifestación. Omar Enrique Hernández, padre de un menor con cáncer, denunció esto, que justo cuando hacían su arribo a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es donde se manifestaron ayer, recibió la llamada del subsecretario de gobierno de la Ciudad de México para decirles que ya estaba en el hospital el vincristina, que es el medicamento que denunciaron, pues otra vez se escaseó en el hospital y que es fundamental para el tratamiento oncológico para los niños con cáncer. La tarde de ayer miércoles, el grupo de padres bloquearon la circulación en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, ello pues se convirtió en un problema y más tarde intentaron ingresar a la zona de pistas y esto pues originó un encontronazo con los agentes de seguridad del aeropuerto, hubo de todo, se tiraron manotazos, jalones, golpes de un lado y de otro, y bueno pues esto finalmente terminó en esta muy lamentable escena de confrontación que hubo ayer en las instalaciones de la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y hasta ahí llegó la protesta de los padres de familia quienes se retiraron y anunciaron que hoy harían una nueva manifestación, lo hicieron de hecho esta mañana frente a Palacio Nacional, adentro se desarrollaba la conferencia de prensa, ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador habló, así arrancó la conferencia de prensa de esta mañana con una respuesta clara a esta manifestación de padres de familia pero también para fijar postura del gobierno federal frente a este asunto, por lo pronto el gobierno del presidente López Obrador rechazó una vez más que haya desabasto de medicamentos oncológicos, pues dijeron que se adquirieron, que se adquirió medicamento desde agosto pasado, pero a las familias no se les ha informado, esto dijo el subsecretario de salud Hugo López Gatell, en la conferencia de prensa de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció también que los efectos del chantaje de la empresa PISA que tenía el monopolio del abasto de medicamentos y que ha sido desarticulada ha sido parte del problema y por otro lado la presunción de que hay directivos de hospitales coludidos con empresas farmacéuticas que boicotean el suministro de medicinas para generar inconformidad en la población y responsabilizar con ello al gobierno. El presidente López Obrador respaldó esta versión dada a conocer por el subsecretario Hugo López Gatell y anunció el inicio de investigaciones por lo pronto en contra del director del Hospital Infantil de México, Federico Chávez, a su director, la Secretaría de la Función Pública lo va a investigar, así lo dijo el presidente. Esa es una hipótesis, de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso, la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación sobre… ¿Contra quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? De este hospital. ¿De los cuatro que se niegan a la gratuidad? No, básicamente el infantil. Además de esta situación que ha sido reportada esta mañana, ya de manera muy clara, ahora sí, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y por parte del subsecretario Hugo López Gatell, de que además del problema que hay por la presunción de que los laboratorios PISA son parte importante de este boicot al sistema de salud mexicano, pues también hay una red de directivos y de trabajadores del sector salud en el país que forman parte de una estructura que intenta boicotear, habría dicho esta mañana, lo acabamos de escuchar al presidente, es una de las teorías, es una de las ideas que hay y por eso la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación. Sobre este mismo tema, el subsecretario de Prevención, Hugo López Gatell, dijo por un lado que en efecto hay un problema con la manufactura, con la fabricación de medicamentos en el mundo, específicamente con este caso de los medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil. Dijo que hay dos empresas que manejan el mercado mundial de estos fármacos, pero también le hizo un llamado a sus colegas, a los médicos y enfermeras en el país para que no participen de esta red, uno entiende de esta manera de corrupción para tratar de bloquear el abasto de medicamentos y por tanto la atención correcta en los hospitales públicos. A ver, vamos a escuchar al subsecretario. Apelamos, eso lo puedo decir directamente, a mis pares, a mis colegas médicas y médicos de este país. Tengamos un sentido obviamente ético, profesional. Es nuestra responsabilidad no prestarnos a manipuleo, a chantajes, a mafias, como ha dicho el presidente, todos hemos hecho un juramento y tenemos que ayudar a que los niños reciban el medicamento. El medicamento está en el Hospital Infantil de México, nos consta porque lo depositamos ahí nosotros en nuestro tramo de responsabilidad y que esos medicamentos los usen. Los usen los médicos y médicas que trabajan en este hospital y cualquier otro de los hospitales que lo pidan. Y si no, que salgan a manifestarse y digan. O sea, yo les puedo garantizar que el medicamento está ahí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué interpretación le podemos dar a estas dos aseveraciones y este anuncio de que va a haber investigación? Bueno, primero, que lo que está diciendo el presidente y secundando al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en efecto existe. Hay en el país, en todo el sistema de salud pública, en efecto, una mala práctica con el tema de los medicamentos y los insumos médicos. Sí es cierto, sí lo hay. Puedo dar fe de un caso específico que está documentado en el estado de Morelos. Es un caso que se reportó, formó parte de una serie de reportajes que un servidor realizó sobre el hospital del niño morelense, en el que gracias a la colaboración y la denuncia de médicos y enfermeras de ese hospital pudimos establecer que los medicamentos que fueron recolectados en el sismo de 2017 fueron escondidos en bodegas por parte del gobierno de entonces Graco Ramírez y su administradora del hospital del niño morelense y después fueron sacados poco a poco y justificando así unas millonarias compras de medicamentos. Lo que dice el presidente es cierto y lo que dice el subsecretario López-Gatell es cierto. Pero usado este ejemplo de lo que estoy comentando ahora en Morelos y me consta, le tengo que decir que la respuesta del gobierno de Cuauhtémoc Blanco a la llegada a su administración fue premiar a quienes hicieron la trampa con los medicamentos y castigar a quienes hicieron la denuncia. A eso se va a enfrentar el presidente y pongo el ejemplo porque a eso es a lo que se va a enfrentar el presidente y a eso van con esta cruzada de combate a la corrupción. A tratar de desmembrar efectivamente una muy amplia red que podría dejarlo sin la mitad por lo menos de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos encargados de las compras en los hospitales y en la administración de los insumos que forman parte de esta red. De que los hay, los hay, pero de eso a poderlos castigar parece que hay todavía una gran distancia. Deseamos por supuesto que el combate vaya a fondo y que no se cometan los errores que históricamente cometen los gobiernos de premiar a los corruptos y dejar por complicidad, por amiguismo que todavía prevalece a los mismos de siempre haciendo las mismas cosas de siempre. Por lo pronto vamos a ver qué dicen los médicos y las enfermeras porque de manera genérica hoy los ojos están puestos en ellos como los responsables de que el sistema de salud pública no esté funcionando, por lo menos en el caso de medicamentos. Y muchos doctores y muchas enfermeras tienen, porque nos están escuchando, tienen muchas cosas que decir de años y años que han padecido también de desabasto y de falta de apoyos con cuestiones elementales y nunca las han hecho caso. Hay dos vertientes al menos con este asunto. Esta mañana el presidente López Obrador le dice a los padres de familia de los niños con cáncer mi compromiso es que sí van a tener los medicamentos. Los recibió esta mañana en Palacio Nacional. A la salida los padres de familia informaron en una breve conferencia de prensa que se van a instalar mesas de diálogo y que están de acuerdo con ellas. Y con esto por lo pronto el asunto queda atendido, que no resuelto. Estamos todavía, al parecer, muy lejos de que esté resuelto. ¡Gracias!